Vamos a ir a la línea telefónica donde se encuentra Sofía Alcón que está preparando Siempre estaba atención, nosotros hemos subido reportes, ha llegado también aquí a la opinión Los carteles de haz que suceda, así que para los que no tenían mucha idea sobre esta iniciativa Sobre esta propuesta que tiene Sofía, vamos a hablar con ella. Buen día Sofía Hola Juanita, ¿cómo vas? Muchas gracias por el espacio Bueno, contanos un poco de qué se trata Es un proyecto largo, bastante largo Que bueno, nació haciendo un simple video Y bueno, después se fue sumando más gente, más disciplinas Y a la vez fui estudiando en el camino, bueno, fui estudiando cine, fotografía Entonces cuando en un momento ya tenía determinadas afirmaciones Dije, bueno, esto tiene que narrar algo, tiene que contar una historia, tiene que tener un guión Y ahí bueno, fui armando un mediometraje Y el proyecto Haz que suceda, en realidad el nombre fue como un error que salió Porque yo tenía que firmar, bueno, había hecho dos carteles Uno que decía, haz que las cosas sucedan Y el otro jamás renuncias a tus sueños Y un día en el ensayo digo, bueno, debe ser este el cartel Porque son esos carteres, viste, grandes que van todos enrollados Y lo llevo, pensando que era el que decía, haz que las cosas sucedan Bueno, bajamos al paseo, a la hora de abrir el cartel Era ese, o sea, el que no iba Bueno, y lo dejamos, listo, practicamos con eso Al otro día en la afirmación Me pasó exactamente lo mismo Y yo, bueno, si ayer llevé este, debe ser este Lo agarré apurado con todas las cosas que tenía que llevar Y a diez minutos de la afirmación Lo abrimos y era de nuevo, haz que las cosas sucedan Entonces me dicen, chico, bueno, Sofía, andá Tenés cinco minutos, bueno, usamos este Y yo, no, bueno, dejá Si siempre quería aparecer este cartel Así que, bueno, haz que las cosas sucedan Lo reducimos a haz que suceda Y bueno, quedó ahí Y es un proyecto que busca motivar, inspirar a las personas que tienen un sueño Cualquier meta, ¿no? Puede ser artística, laboral Y hoy en día ya se convirtió en un movimiento artístico Que somos ya 50 artistas que participamos En disciplinas como, bueno, danza, escritura, fotografía, pintura, música Así que hay artistas de acá Y artistas de, bueno, en Santa Fe Ramallo, Varadero, Buenos Aires Y bueno, también es muy importante decir que es un proyecto 100% independiente Y bueno, eso le da un valor más importante, creo, todavía Me dijiste que esta idea surge con un video ¿Video de qué? Voy a decir mucho ya Pero con una chica haciendo tela en un puente Y después, bueno, fuimos filmando a más artistas de diferentes lugares Que eso, no, no quiero espoilearlo ahora porque es parte del medio metraje Pero lo fui haciendo separado Filmaciones separadas Que cuando empecé a estudiar más Y empecé a hablar con más gente Como más experta en esto de audiovisual Yo dije, bueno, esto tiene que contar una historia No puede quedar por filmaciones separadas, ¿no? Entonces, bueno, después fui armando un guión Y bueno, hoy ya es un medio metraje que dura algo de 40 minutos Que va a estar en la obra Bueno, le paso a decir que esta tarde tenemos el ensayo general en Abelardo Y bueno, estamos preparando todo a full porque son muchos números Muchos números y mucha gente también Bueno, mejor ¿Cuándo vamos a poder disfrutar de esto? Y me parece que es con entrada, ¿o no? Sí, son 500 pesos anticipadas Sí De lunes a viernes de 8 a 8 de la noche Y la obra es el 10 de junio A las 20 y 45 horas Y bueno, pido por favor puntualidad Porque ya en la recepción Ya va a haber un espectáculo Y todo tiene un hilo conductor Como para que nadie se pierda nada ¿Me dijiste 10 de junio en qué horario? 20 y 45 horas Sábado 10 de junio Sábado 10 de junio, 20 y 45 horas ¿En dónde? En el Centro Cultural Abelardo Castillo Y bueno, le paso a agradecerle a Gabriela Bahía Que me dio este espacio hermoso Y bueno, esperemos que salga lo mejor Porque estamos haciendo todo y más para que salga muy lindo Bueno, Sofía, no sé si querés decir No sé hasta dónde podés decir Hasta dónde podés contar Sin contar toda lo que vendría a ser la magia De esta obra que estás haciendo No sé si querés decir algo más Si querés contarnos lo que puedas Bueno, el proyecto en realidad es una instalación artística Porque ya cuento con una puesta en escena Una escenografía Actores Y bueno, disciplinas como danza en vivo Y música también Es una fusión de varias disciplinas Con un mensaje Con un destino de hacer que las cosas sucedan ¿No? De que no quedarse esperando Y que tener suerte O que las cosas te lleguen de arriba Sino vos arrancar y con lo que tengas Con lo que puedas Con lo que sepas Y nada, con corazón y con ganas Darle para adelante Y intentar cumplir tus sueños Bueno, Sofía Entonces tiene un mensaje motivacional Atrás de todo esto Que también te inspira a vos también A iniciar este proyecto Y a hacer y a inspirar a más gente A que inicien sus metas Sus proyectos que tienen Sí Igual me gustaría decir No sé si el día que nos reunimos Creo que te dije algo Que aparte Esto no es 100% artístico Por lo que lo hago Sino que tiene un valor sentimental Sí Muy grande Así que bueno Es desde el dolor Que yo quiero llegar a inspirar a Arian Y nada Transmutar esto Como esta tristeza En algo lindo para Arian Sí A pesar de todo Tuvimos la oportunidad de hablar Me junté con Sofía una vez Para saber un poco Me ayudé un poco con esto Un poco con aquello Íbamos hablando también Y era apenas arrancado Y bueno Me contabas Que más que nada Surgía de esto Que vos no sabías Cómo expresarlo A través De cómo No podías de palabras Y lo terminaste expresando A través del arte Sí Sí, sí, sí Y bueno Es la La esencia principal De este proyecto Es eso Es que Los chicos Generarle algo lindo Algo positivo Y Y nada Cuando me dicen que Charlo con algunos chicos Y me dicen que este proyecto Lo ayudó para volver a iniciarse En la danza O en la pintura Que después acá Le dan ganas de volver a pintar Eso para mí Es un re logro Porque es parte del objetivo De esto De este movimiento Que empezó con un simple video Y bueno Después fue tomando forma Y Más artistas Se empezaron a A A incluir en esto Porque también vieron La energía De la De la que nacía Todo esto Y bueno Querían ser parte Bueno Sofí Muchas gracias Por atendernos Sí Recordamos 10 de junio 20 y 45 horas En el Centro Cultural Abelardo Castillo Entrada anticipada 500 pesos ¿A dónde se pueden comunicar Para conseguirla? Pueden ir ahí Ah Directamente al Centro Cultural Sí Genial Me gustaría dejarte Con una pregunta Juana Hugo, ¿eh? Es No es para que me la respondas ahora Sino para que te quedes pensando vos Listo, listo Bueno Seguramente Estás ahora Creo que Debes estar En medio de De algún proyecto De alguna meta Que quieras lograr Estoy casi segura Sí Puede ser, sí Bueno Ahí Imaginate Que un día Vos estás en tu casa Tranquila Sola Y te llega Una caja Sí Que no sabes De dónde vino Quién te la dejó No viste a nadie Y esa caja Contiene Todas tus metas Tus objetivas Tus sueños Ya realizados Sí O sea Vos no tenés que hacer Más nada Que agarrar Y tomarlo Y ya está ¿Cómo te sentirías Después de eso? Eso te lo dejo Para que lo piense vos Bueno Sí Es para pensar Me sirve para mí Para pensar también A todos Nuestros oyentes Que están aquí Y a todos los chicos De la mesa Así que es Es una buena pregunta Que quedamos Un poco pensando Sofí Bueno Muchas gracias Muchas gracias Por atendernos Esperamos que sigas Adelante Con este proyecto Y bueno Nos encontraremos El 10 de junio Y lo publicarás Te espero Genial Gracias a todos chicos Muchísimas gracias Un buen día Gracias 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 Gracias